Cumplimiento con AB 1826. ¿Es usted un negocio comercial nuevo o existente? ¿Cumple con la ley estatal AB 1826? ¿Quiere aprender a cumplir? California envía 30 millones de toneladas de basura cada año a los vertederos. De eso, aproximadamente el 33% es material orgánico que podría ser compostado o utilizado para producir energía renovable. Para lograr los objetivos de California de compostaje y reducción de gases de efecto invernadero, el estado aprobó la ley de compostaje comercial AB 1826, que ahora requiere que los negocios comerciales y las viviendas residenciales multifamiliares, que generan dos o más yardas cúbicas de residuos sólidos cada semana, composten sus residuos orgánicos. Puede cumplir por cumplimiento estándar o el cumplimiento alternativo. Si cree que califica, también puede pedir una solicitud de exención. La ciudad también requiere que complete y envíe el formulario de cumplimiento y exención para verificar cómo cumple con la ley. Dos palabras importantes para entender el cumplimiento con AB 1826 son materiales orgánicos y compostaje. Los materiales orgánicos incluyen materiales que formaban parte de un organismo vivo, como desperdicio de alimentos, papeles sucios y sin forro, desechos del jardín y madera limpia. El compostaje describe los procesos que recolectan material orgánico y lo convierten en fertilizante orgánico para que no vaya al vertedero y libere metano. Esto es importante porque el metano CH4 es un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento hasta 84 veces mayor que el dióxido de carbono, CO2, y cuando las bacterias de los vertederos no tienen acceso al oxígeno, producen metano a medida que descomponen el material orgánico. El compostaje evita las emisiones de metano porque inyecta oxígeno en los desechos orgánicos en descomposición para que las bacterias no produzcan metano. Nuevamente, hay tres opciones en el formulario. Cumplimiento estándar, cumplimiento alternativo y solicitud de extensión. Cumplimiento estándar. El cumplimiento estándar es el método más simple para implementar servicios de compostaje orgánico e indica que se ha inscrito con Marine Sanitary Service o MSS. MSS ofrece dos servicios según sus necesidades. El programa Comida Energía es para negocios como restaurantes, cafeterías y supermercados que generan principalmente restos de comida pre-consumo. El programa de compostaje comercial es para negocios que generan desechos de alimentos post-consumo, desechos de jardín y otros materiales compostables como servilletas y toallas de papel. MSS facilita la suscripción a servicios de compostaje orgánico. Comuníquese con MSS al 415-456-2601 si tiene preguntas o para comenzar la inscripción. El personal de MSS puede proporcionar una evaluación inicial en el sitio y apoyo continuo a través del proceso de implementación de sus servicios de compostaje orgánico. Cumplimiento alternativo. Si actualmente no está inscrito con MSS, existe la posibilidad de que ya cumpla con los requisitos si emplea un método que resulte en el compostaje de sus desechos orgánicos, como tener un compost en el sitio o transportar a una instalación de compostaje. Consulte el formulario para conocer otros métodos de cumplimiento alternativos. Solicitud de exención. En algunas instancias raras puede ser exento debido a criterios específicos bajo la ley, tales como generar menos de dos yardas cúbicas de todas las formas de desechos sólidos por semana o generar menos de mitad de yarda cúbica de desechos orgánicos por semana. ¿Cómo completó el formulario de cumplimiento y exención? Se requiere que todos los negocios comerciales nuevos y existentes presenten el formulario de cumplimiento y exención para indicar que cumple con la ley de compostaje comercial. Puede encontrar el formulario en la página de la ciudad, siriosanrafael.org. La ciudad requiere que el propietario, el administrador de la propiedad o la persona designada, lea toda la lista de verificación, rellene y firme el formulario y adjunte la documentación requerida para verificar su cumplimiento. Se requiere proporcionar más detalles sobre el cumplimiento alternativo o solicitud de exención en la sección Explicar y se le pedirá que proporcione documentación para el método de cumplimiento que selecciona. Cuando haya completado el formulario, puede enviarlo por correo electrónico a sustainability at cityofsanrafael.org o enviarla por correo a la División de Sostenibilidad Ciudad de San Rafael, 1400 Fifth Avenue, San Rafael, California, 94901. El Servicio Sanitario de Marín o la ciudad deben realizar una visita al sitio, por lo general en el plazo de 30 días, para verificar el cumplimiento alternativo o el estado de exención. Si tiene alguna pregunta, comuníquese por correo electrónico o llame al 415-485-3070. Hay personal que habla en español. Buena suerte con el formulario.